Pues ya aquí vamos a empezar a prepararnos para irnos con esas pintas que nos andamos así a criticar porque nosotros somos expertas para el maquillaje y el peinar. Nosotros solas nos maquillamos. Qué hermoso. Mamá nos faltó la pestaña, hermana. El contour y la pestaña. Puro dedo. Taca la cara, ¿eh? Hermana, pues es que yo también que puro dedo. Pues mira, así con el dedo, mira, con los dedos, mira, te queda la pintura bien, bien. Bueno, por primera vez, Irma trae arietes, después como de relletear. ¿Te gustaba? Sí, tan bonita. ¡Qué daquilosa! Bueno, a mi hermano, que buena gente. Mira, lo que fue último número de miel, mira, está peinando. Mira, nomás. ¡Qué amor! Mira, te toca, te toca peinarme tú a mí. Amorita te voy a peinar. ¿O yo te peino a ti? No, 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 bueno, yo ya estoy peinando. Yo ya estoy peinando, no, no, yo te voy a peinar bien. Ahora sí, ahí vienen las bellezas. Que no podemos caminar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Yo ya estoy lista para irme a la playa. Yo ya estoy lista para hacérmela limpia. Yo ya estoy lista para irme de notaria. Y yo ya estoy lista, pero no sé para qué. ¡Para irnos a misa! ¡Para irnos a misa! ¡Vámonos a misa! ¡Pero se ve bien guapa! ¡Se ve muy, muy guapa! ¡Don Pejón está bien enamorado! ¡Díseme! ¡Que ve por los corazones! ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Ahora sí, ya gracias a Dios, llegamos a la iglesia. Aquí todos se andan preparando ya para entrar, porque ya se nos está haciendo tarde. Aquí el primo estaba muy amablemente abriéndonos la puerta a todos. Estoy feliz que por fin mi hija va a bautizar a sus nietos. Que ellos siempre estaban dando la talla, mi hija ya bautízalo, la niña va a crecer más. Porque ya cuando bautizas que están grandes, tienes que andar por toda la iglesia persiguiéndolos. Si así, estaban llorando como que se asustaban de ver a los otros niños llorando. Pero gracias a Dios ya están bautizados. Y aquí pues ya salimos, empezaron las fotos. Ahí están mis hermanos, mi primo y mi compadre. Ya salimos, miren, cuando vamos a la iglesia, hasta con los pelos parados, sale uno de que te sale el cucuy. Acá va la chafireta. Yo voy a manejar, ¿eh? No le tuvimos confianza a mi hermana. Ahí llevan los tortolitos. ¿A tú qué te vas a llevar? Esta bebé que es muy buena para hacer no sé qué cosas, hermana. ¿Qué haces con eso? Ah, para hacer Cadillac. Ah, carros. Cadillac. Cadillac. Ahí vienen ya con la limonada. Y yo que no puedo caminar. Pobrecita.